Hola amigos de Johanser Tops, en este video conoceremos un poco más sobre los actores de Voice Over Flowers, en esta ocasión nos centraremos en sus parejas y compañeros de vida, ya que algunos de esos actores tienen una vida romántica en la vida real, no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este, parejas reales de los actores de Voice Over Flowers. 6. Kim Hyun Jung Kim Hyun Jung, conocido en la serie como Yoon Ji Joo, es un cantante, compositor y actor surcoreano, que nació el 6 de junio de 1986, en la vida real tiene 34 años de edad y su esposa se llama Hwan Bo. 5. Kim Boon Kim Boon, conocido en la serie como Seo Ji Jung, es un actor, cantante y modelo surcoreano, nacido el 7 de julio de 1989, en la vida real tiene 31 años de edad y su novia se llama Oh Jung Se. Número 4. Kim Jung Kim Jung, conocido en la serie como Seo Wo Bin, es un rapero y actor surcoreano, que nació el 3 de febrero de 1984, en la vida real tiene 37 años de edad y su esposa se llama Sonia Reing. 5. Kim Chao Kim Kim Jae Jung, conocido en la serie como Shew Heeul, es una actriz de cine y tv surcoreano, que nació el 6 de septiembre de 1989, en la vida real tiene 31 años de edad y su esposa se llama Sung Jae Rin, Número 2 Ko Hee Sung Ko Hee Sung, conocida en la serie como Jam Jan Di, es una actriz y cantante surcoreana que nació el 9 de noviembre de 1984. En la vida real tiene 36 años de edad y su esposo se llama Ahn Ja Hyun. Número 1 Lee Min Jo Lee Min Jo, conocido en la serie como Woo Jung Pyo, es un actor surcoreano que nació el 22 de junio de 1987. En la vida real tiene 31 años de edad y su novia se llama Suzy Bai. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video, no olvides suscribirte.